Vuelvo a matarme bebiendo, vuelvo a sentarme en el banco Vuelvo a tu casa corriendo, vuelvo a tenerte soñando Y quiero volver a beber en tu pecho, volver a follar en tu cama Volver a callar ese eco, que soñarte ya no me haga falta Estoy metido en el ajo, no se me repite, miro la del polo cuido, se te derrite Que su lengua tirite, que la mía le imite, que la evite Que me llame y me visite, me viste, debiste, que grite Que la muerte se excite, se excite, me muero joder El brone no sabe y la deja perder Yo no quiero pero dejo que se pide, la mire y me alejo Espero que se gire, que me mire, que me llore Si le llamo el móvil espero que no ignore El nuevo que venga que la tuide, que nunca la apague, que brille Que la anime, no le chille, que la deje como estaba libre Vuelvo a matarme bebiendo, vuelvo a sentarme en el banco Vuelvo a tu casa corriendo, vuelvo a tenerte soñando Y quiero volver a beber en tu pecho, volver a follar en tu cama Volver a callar ese eco, que soñarte ya no me haga falta Vuelvo a matarme bebiendo, vuelvo a sentarme en el banco Vuelvo a tu casa corriendo, vuelvo a tenerte soñando Y quiero volver a beber en tu pecho, volver a follar en tu cama Volver a callar ese eco, que soñarte ya no me haga falta Joder, no más niña, quiero una mujer Que me quiera sin llegar a doler, independiente se va Pero quiere volver al final de mi vida hasta el amanecer Me tiene pillado, lo juro, me tiene pillado por dentro Dice que tengo talento y yo preocupa por si marcha ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde la encuentro? Vuelvo a matarme bebiendo, vuelvo a sentarme en el banco Vuelvo a tu casa corriendo, vuelvo a tenerte soñando Y quiero volver a beber en tu pecho, volver a follar en tu cama Volver a callar ese eco, que soñarte ya no me haga falta Vuelvo a matarme bebiendo, vuelvo a sentarme en el banco Vuelvo a tu casa corriendo, vuelvo a tenerte soñando Y quiero volver a beber en tu pecho, volver a follar en tu cama Volver a callar ese eco, que soñarte ya no me haga falta Joder, vuelvo a matarme escribiendo, vuelvo a tenerte en mis labios Vuelvo a quererla riendo, vuelve a subirme el cardio Prueba a robarme en invierno Ponme la crema en verano Sácame de mi cuaderno O mátame